más oídos sordos editorial el nuevo siglo ya son muchos los campanazos dados por los expertos alrededor de los riesgos que implica el proyecto de reforma a la salud que entra a tercer debate en el senado sin embargo la mayoría de esas advertencias han sido ignoradas de forma reiterada tanto por los representantes a la cámara que terminaron votando a favor de la cuestionada iniciativa en la comisión séptima como por las mayorías en la plenaria de la corporación de hecho en algunos casos pesaron más los ofrecimientos burocráticos por parte del gobierno algunos parlamentarios que las razones fundadas expuestas por múltiples sectores del país sobre la inconveniencia de este ajuste de fondo al esquema de aseguramiento y atención médica cuando ya estamos a menos de tres semanas de que se retome el trabajo en el congreso los ex ministros ex viceministros de salud volvieron a lanzar alarmas en torno a que colombia avanza hacia un fuerte colapso en el sistema en una misiva con elevado rigor técnico los ex titulares de esa cartera no sólo advierten que sus alarmas han sido reiteradamente desoídas sino que el articulado de la reforma a la salud que llega a tercer debate tiene muchas y graves implicaciones señalan incluso que la mayoría de representantes a la cámara aprobaron artículos en bloque sin mayor análisis sin discusiones basadas en la evidencia técnica y científica sin escuchar y atender las voces expertas que se han manifestado públicamente en contra que han señalado los inconvenientes y las contradicciones de los textos contenidos en el mencionado proyecto de ley tras destacar las virtudes del actual modelo volvieron a dejar sobre la mesa una serie de interrogantes para evidenciar las valencias de la iniciativa que empezará a ser discutida a partir del 16 de febrero en la comisión séptima del senado y sobre la cual ya empezaron otra serie de audiencias públicas los ex ministros y ex viceministros critican aspectos clave del proyecto como la creación de los llamados centros de atención primaria en salud sobre todo por las dudas en torno a que estas instancias puedan gestionar y asegurar de manera eficiente la continuidad de los tratamientos médicos más vitales también recalcan que la administradora de los recursos del sistema general en seguridad social en salud adres se verá sobrepasada por la gestión de millones de facturas anuales y esos retrasos en los pagos amenazarán la sostenibilidad de la red de clínicas y hospitales todo lo anterior para puntualizar que se requiere un cambio que no destruya el sistema de salud y que por lo mismo el congreso tiene la palabra para evitar el anunciado colapso